Presidente del Club Sarayaco, ¿cómo te sientes frente a esta designación? Bienvenido. Es una responsabilidad muy grande, sabiendo que el equipo viene del pueblo originario, un pueblo indígena y mucho más cuando estamos lejos de todo acceso de... estamos lejos de la ciudad, entonces participar desde el pueblo va a ser un gran reto para el pueblo de Sarayaco, buscar financiamiento y que el equipo siga adelante, entonces ese es nuestro gran reto ahora. Esta es la primera experiencia para mí también, los jóvenes, los ex-deportistas del pueblo entero me han designado, entonces tengo que asumir este trabajo para que el club de fútbol de Sarayaco resulta surja y continúe para entrar. Y ya, Riberto, el directorio, ¿por qué no va a estar conformado? ¿Tú eres el presidente? Imagino que hay un vicepresidente, el cuerpo técnico del equipo, yo entiendo que ya está conformado. ¿De quién se trata? El presidente del club soy yo, el vicepresidente se llama Celso Aranda, el secretario es Paul Díaz y hay un número de locales y socios que conforman la directiva del club de Sarayaco. Tenemos ya un cuerpo técnico desde hace más de cuatro meses atrás, los jóvenes están entrenando y están conformados por dos personas que vienen desde Esmeraldas para el cuerpo técnico, son gente que ha participado en el fútbol profesional, luego se ha retirado, ha estudiado, ser dirigente... ¿Deportivo? No, entrenadores... Entrenadores, sí, para entrenadores y están ahora en Sarayaco. Bueno, ¿ellos han estado todo el tiempo en Sarayaco o cómo está el convivio? ¿Van a llegar acá cada vez a cuándo? ¿Cómo está? Porque ahorita falta un mes para el... Ellos están todo el tiempo en Sarayaco. ¿Están viviendo allá? Están viviendo en Sarayaco, pero también como saben de fútbol, entonces vienen a ayudarme con mis gestiones, con contactos, cómo tengo que moverme, como todo es nuevo para nosotros. Entonces, a veces están saliendo los fines de semana para ayudarme y entrando para los entrenamientos. Están entrenando de la una hasta las tres, de tres a cuatro y de cuatro a seis. En el primer horario están las mujerescitas, en el segundo están los niños en la formativa y en el tercer horario están las selecciones mayores, subvenciones. Ya, en la conversación que has tenido con el técnico, ¿qué es lo que te ha dicho? ¿Cómo se vean los demás equipos? Porque, por ejemplo, los otros equipos dicen, bueno, está el equipo deportivo Puyo, que es un equipo con el que se puede de pronto mantener un encuentro deportivo. Y también están los de la comunidad indígena, dicen, ¿no? O sea, no saben con qué fútbol vendrán ellos acá, con qué fútbol se presentarán. ¿Qué es lo que ha dicho el entrenador? ¿Se puede trabajar con los muchachos de Sarayaco ya en la parte de desarrollo formativo para lo que es esta primera etapa? Lo que hemos hablado es que los jóvenes de Sarayaco tienen mucha resistencia física. Físicamente están muy bien, pero falta la parte técnica o táctico. Entonces, con eso están entrenando muy bien, pero, o sea, va a ser una experiencia, porque nunca han jugado en estadios. Tenemos como un mini estadio nosotros en Sarayaco, que nosotros mismos lo hicimos, una cancha de arena, y no nos manejamos muy bien con los pupos y todo. Entonces estamos adaptándonos a eso, pero a nivel de resistencia física está muy bien. Ahora están trabajando en la parte técnico-táctico. ¿El trabajo de aquí va a continuar? ¿No se va a atraer a nadie, algún jugador pronto de afuera para que fortalezca el equipo? ¿Van a ser todos de Sarayaco? Por el momento, por el momento estamos solo gente de Sarayaco. También podemos, estamos pensando en buscar otra gente de la cuenta del Bogonaza, y alguna gente que emigró hace años acá y ha estado en alguna escuela de fútbol a campo. Es el objetivo, pero que sean gente de Sarayaco o gente de Kichwa del Bogonaza. Pero ya está en los primeros contactos con algunos extranjeros en la parte de la preparación física. Para el próximo año ya se ha ofrecido un joven que está estudiando preparación física en Estados Unidos. Posiblemente también se integre como jugador. Vamos a seguir hablando de esos temas. Pero hay gente que quiere cooperar, pero que ha estado involucrado en el fútbol, en escuelas de fútbol a nivel internacional. Hay gente que quiere cooperar con Sarayaco. Nosotros vamos a ver cómo coordinamos, cómo abrimos las puertas, cómo damos la posibilidad para hacer ese tipo de ayuda que viene desde afuera. Eriberto, en la parte final, ¿qué le dices a la gente aquí de Puyo? Que también nunca ha tenido, hay mucha gente de las comunidades indígenas que no han tenido ningún representante. Como por ejemplo el equipo de Muchurruna allá, que ha representado a todas las comunidades indígenas de la sierra. Acá ahora el equipo de Sarayaco. Esperan ustedes que se convierta en un equipo representativo para las diferentes comunidades y pueden ir a apoyar también en los fines de semana que les toque jugar fútbol. Es muy importante esto del fútbol. Hemos pensado hace cinco años en el futuro para tener jugadores mucho más profesionales. Ahora son los primeros pasos. Vamos a representar dignamente como pueblos originarios, como pueblo indígena, con gente de pastaza, con gente que nació en la selva, con gente que caminó en la selva, que tiene una resistencia física. Y vamos a tratar de demostrar que también podemos estar con lo táctico, con la técnica. Y va a ser nuestra primera experiencia. Esperemos que todo salga bien, que la ciudadanía acoja la realidad de los pueblos originarios que nunca tuvieron acceso a este tipo, a este deporte. A nivel profesional ahora el pueblo originario de Sarayaco lo está y esperemos que otros pueblos se sigan sumando en esta experiencia de fútbol.